Estamos con Fernando Digom, acaba de ganar a Guino Capanini del torneo de Shanghai de la octava categoría, le ganaste por 6-0, 6-1. Bueno, contanos cómo fue el partido con el chico que te tocó, que fue un jugador nuevo que entró al circuito de tenis, cómo lo viste a él en la cancha y cómo tuviste vos, obviamente, en la cancha. Nada, partido, digamos, no fue muy parejo porque era un chico debutante que erraba, digamos, bueno en el peloteo, sacaba bien, pero erraba en pelotas que lo erra gente de otra categoría. Pero bueno, eso pasa cuando uno se anota, a veces uno se anota una categoría que le parece que va a andar y le va mal o a veces le va muy bien. Entonces, bueno, lo bueno que tiene el circuito es que después te reubica de categoría y te bonifica los torneos, por eso hasta que vos entres en la categoría... En el ritmo de la categoría, digamos. Claro, así que nada, y bueno, fue un partido desparejo porque yo me tito, estoy jugando, si bien este año es un año muy inestable en lo tenístico, porque empecé a jugar en abril, después en julio tuve un accidente, no pude seguir jugando, no porque me haya hecho nada, sino porque no tenía el auto para moverme. Pero bueno, siempre jugando con amigos para mantener un poquito el ritmo, pero no es lo mismo jugar un torneo o tomar clases, ¿no? Pero bien, tratando de meter, de jugar prolijo, de meter los saques, de meter, moverlo dentro de la cancha. Más que nada vengo, más que a ganar, a jugar, ¿no? A divertirte. Más que a divertirme, a seguir progresando, ¿no? Mi objetivo es el año que viene estar en séptima, hace bastante que vengo amagando de séptima, y bueno, siempre por H o por B termino no pasándome, y bueno, la semana pasada jugué en Aedo en sexta, me dieron un paseo bárbaro, pero me sentí bien, o sea, fue un paseo en el resultado, pero no fue un paseo en el partido, eso es lo que tiene el tenis, y a veces capaz con un resultado, capaz que es un 6-0, 6-1, 6-0, 6-2, y no fue tan así, pero bueno. Un partido por él que te haya costado bastante, digamos. Claro, así que no, hoy, digamos, fue un partido donde lo gané metiendo todas las bochas, el único game que gana él fue al arranque del segundo set, quizá me dormí, metí un par de dobles faltas, raro en mí, erré bochas fáciles, y se me puso 1-0, y bueno, después se lo volví a la senda y lo gané, ¿no? Bueno, Fernando, saludos para amigos, familia. Como siempre, para mis amigos, que se divierten con mi tenis, que me gastan, a mi familia, como siempre, a mis amigos, a Dante y a Julio, que son mis amigos de circuito, mis parejas de dobles, espero con Julio jugar pronto algún partidito, a mi amigo el Cuervo, que también con él jugamos, y él, como es, me hace mantener el ritmo, a mi profe Eduardo, o yo no acuerdo el nombre, a mi profe Osvaldo, Osvaldo, ahora sí, al profe Osvaldo, y nada, y hasta todo, ¿no? Por venir, divertirme y ganar, que es lo que, divertirse lo que vale. Bueno, muchas gracias por este tiempo para vos. Ah, perdón, y me olvidaba, como siempre, la gente del Gallo de Morón, siempre dedicatoria a la gente del Gallo de Morón. Bueno, un saludo y nos veremos pronto, si no en la final. No, fará que falta. No, pero, por las dudas, ¿vio? Fará que falta para la final, vamos de a poquito, el objetivo ya te digo, es sumar kilometraje. Nada más. Bueno, Fernando, un gustazo y nos veremos pronto. Gracias.